Bien, tenemos el siguiente ejercicio, nos dice La cara frontal de una tienda de campaña es un triángulo isósceles cuya base mide 1.6 metros y cada uno de los lados iguales mide 170 centímetros como se indica aquí en la figura, aquí esta parte de acá abajo mide 1.6 metros y los lados iguales serían esta parte de acá y esta de acá mide 170 centímetros entonces nos piden calcular la altura en centímetros de la tienda o sea, esta parte de aquí que sería esta de acá entonces, primero que todo debemos pasar a las mismas unidades en metros, podemos trabajar en metros entonces, 170 centímetros para convertirlos a metros entonces, un metro es igual a 100 centímetros entonces, multiplicamos por 1 y dividimos entre 100 aquí nos queda que esto es igual a 1.7 metros aquí tiene 1.7 metros y el lado de abajo, la base, mide 1.6 metros pero, para aplicar el triángulo rectángulo aquí, el teorema de Pitágoras pues solamente necesitamos la distancia que hay de aquí hasta aquí o sea, la mitad de 1.6 así que sería 0.8 que es la parte que vamos a utilizar solamente esta parte de aquí esta parte de aquí mide 0.8 entonces, nosotros aplicando el teorema de Pitágoras el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado entonces, ¿qué hacemos? en este caso nos están pidiendo esta parte de acá que sería el cateto sería uno de los catetos ¿sí? porque es el que está unido por 90 grados con el otro cateto entonces supongamos que sea A entonces, para despejar A de acá tenemos que A al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado que sería esta parte pasamos el cateto B al cuadrado lo pasamos a restar al otro lado porque estaba sumando acá entonces despejando A tenemos que igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado ¿sí? entonces este valor de la hipotenusa es el que tenemos aquí que es el que corresponde a esta parte de acá que sería 1.7 metros al cuadrado menos la base pero solamente necesitamos la mitad de la base que es la que forma el triángulo rectángulo acá que sería 0.8 0.8 al cuadrado ¿sí? todo esto lo metemos en la raíz y a esto es igual a entonces efectuando las debidas sumas 1.7 al cuadrado nos da un valor de 2.89 menos 0.8 al cuadrado da un valor de 0.64 todo esto dentro de la raíz cuadrada entonces el valor del cateto sería raíz cuadrada de 2.25 metros entonces el valor de A sería 1.5 metros este sería el valor de A o sea la altura que nos están pidiendo de la tienda de campaña ¿sí? entonces aquí tenemos ya el ejercicio resuelto los invito a que se suscriban y compartan si les ha sido de ayuda